El acceso a la información pública, como bien decías, es un derecho humano que está muy vinculado a la transparencia y a la libertad de expresión. Es decir, yo no puedo trabajar ni puedo tomar decisiones informadas si no tengo información pública. La idea de esta jornada que estamos organizando desde provincia, junto al municipio de Tandil, es traer un poco esta discusión, generar esta discusión y este intercambio de experiencia con otros municipios de la quinta sección y de la séptima sección, forma parte de un plan de trabajo que tenemos de la provincia para todo el año, que es poder generar estas jornadas en los municipios para traer esta discusión y poder hacer este intercambio de experiencias entre municipios que están empezando a andar el camino y otros municipios que por ahí tienen un poco más de experiencia. Tandil sancionó el año pasado su ordenanza de acceso a la información pública, ellos están en pleno proceso de reglamentación y de implementación, así que consideramos que era un buen lugar como para comenzar con esta serie de jornadas que, en definitiva, lo que persiguen es tratar de generar políticas públicas de acceso a la información pública y transparencia en la mayor cantidad de municipios que se puedan sumar, digamos, a esta agenda. Cuando se habla de información pública, ¿con qué tiene que ver? ¿Con absolutamente todo lo que maneja un municipio? ¿Con qué? Es una pregunta delicada. Información pública... ¿Cuándo es y qué es? Bueno, eso lo tiene que decir justamente la norma, por eso digo, el de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la OEA y por otros organismos internacionales. Lo que sucede es que ese derecho humano, para que sea efectivo, tiene que ser reconocido por el municipio, entonces ahí lo que entra a jugar es la elaboración de una norma y en esa norma justamente es la que tiene que establecer qué es información pública y qué no es información pública y desde ahí hablamos de un régimen de excepciones. Hay excepciones a la información pública como, por ejemplo, los datos personales sensibles. Yo no puedo otorgar información que vaya a perjudicar a un tercero ni que se meta con el derecho de intimidad de una persona. Entonces, bueno, son discusiones como muy minuciosas, pero que hay que darlas para que se pueda, digamos, para que la administración pueda trabajar de manera tranquila. ¿Gusta que los municipios ingresen, digamos, por este camino en general? En general, yo creo que tanto a nivel local como a nivel federal, la provincia de Buenos Aires es parte de la Red Federal de Acceso a la Información Pública, que la integran municipios y otras provincias, y lo que uno ve, y también a nivel regional, es que lo que se está dando es un cambio cultural. Entonces, a ese cambio cultural, ese cambio de chip, de que la información es del Estado, a la concepción de que la información no es del Estado, sino que el Estado administra información que es de los contribuyentes. Entonces, ese es el principal, digamos, cambio de paradigma que implica trabajar en esta agenda. Entonces, bueno, tenés distintos niveles de avance, por decirlo de algún modo. Hay municipios que hace años que vienen trabajando en esta agenda, Tandil viene trabajando en políticas de apertura hace bastante tiempo, Bahía Blanca es otro municipio que hace años que viene trabajando en políticas de apertura y de transparencia. Bueno, y hay otros municipios que ya vienen trabajando en esta agenda y hay otros que están comenzando.